Una baby que es mala, yeah No sé cómo me tiene, eh Pero es que en la madrugada Con su foto me entretiene, yeah Pero yo sé que es mala, ey Aunque eso no me detiene, eh Porque quizás mañana, yeah Me diga pa' que le llegue, eh, eh, eh Tú estás por aquí, yo estoy por acá Pensando en ti, estas ganas me van a matar Esta nota que traigo no se me va a quitar Y ya de soñarte tanto te empecé a imaginar Baby, no es normal, lo que yo siento por ti Te juro no es normal, yeah Ey, y si me sale mal Al menos hice lo que quise hacer Lo intenté, ya será otra vez Porque esta vez no se me dio Baby, no sé si tú, yo no sé ni qué pasó Sigo dándole vueltas en la habitación Matándome la cabeza sentado en el sillón Porque esta vez no se me dio Baby, no sé si tú, yo no sé ni qué pasó Sigo dándole vueltas en la habitación Matándome la cabeza sentado en el sillón Una, baby, que es mala Ey, no sé cómo me tiene Pero es que en la madrugada Con su foto me entretiene Pero yo sé que es mala Aunque eso no me detiene Porque quizás mañana Me diga pa' que le llegue Tú me dices, ven, mami, yo te llego Eso es así, baby, yo no tengo freno 206 kilómetros por hora Yo te recojo, espérame en la zona Voy con ganas de verte Esta noche no sabes lo que voy a hacerte Dime tú qué quieres, ma, dímelo de frente Yo te soy sincero, baby, quiero comerte Aunque esta vez no se me dio Baby, no sé si tú, yo no sé ni qué pasó Sigo dándole vueltas en la habitación Matándome la cabeza sentado en el sillón Porque esta vez no se me dio Baby, no sé si tú, yo no sé ni qué pasó Sigo dándole vueltas en la habitación Matándome la cabeza sentado en el sillón